¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hay diferentes técnicas, cada vez. ¡Es la cama, boluda! ¡Esta! ¡Ah, es el caño! ¡She loves you! ¡She? ¡Vamos! Empecé con Hip Hop, que me enseñó mi hermana. Era lo básico que sabía hacer y después fui cada año aprendiendo más y más y me empezó a gustar mucho. Soy media loquita bailando. Siempre me doy más por el dancehall y el fem. Es un estilo que demuestra lo femenina que es una mujer. Mamatón surgió porque teníamos ganas de hacer algo que sea mucho más bailable. Lau, te tengo que contar algo que... Investigábamos y se estaba escuchando el boom batón, que es como un reggaetón más acelerado. Siempre se me ocurre una melodía y escribo la letra. Ahora dije, no, voy a ir a escuchar y voy a ver qué me pasa en ese momento y escribir. También para diferenciar entre lo cantado y lo que no. A mí se me había ocurrido esa frase, danza en el grito, la sangre. No hay nada más visceral que un grito. O sea, y la sangre tiene que ver con las raíces. Lo escuché y empecé a escribir con muy poco contenido, con pocas palabras, expresaba esa cosa animal y visceral. Y ni hablar, cuando lo ves bailar, están las chicas reboleando los pelos. Y sí, tiene una parte muy femenina también, porque bueno, yo soy mujer y lo escribo desde ese lugar. Habemos mamatón. No, no, no. meidän toda manera analysis y hacer byeén. Me努力567 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eso es lo queический. Ycciones deroffen .... El castelo debeibi CT , ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a Escotecacar a Slovenia. Lo que elejamos privately tanto con la música sino en la danza es Caloreonne. Vamos a comprar nacionalists para que emprunte optimamente y que todos los chicos que están acá disfruten de verdad porque si no yo sufro, todos los chicos sufren y no es la idea. Extraño estar peinándome, cambiándome, maquillándome, preparándonos en el hogar. Esos nervios que te dan antes de salir a bailar, los extraño. Antes de salir es una sensación muy rara. ¿Quién dijo que yo estaba nerviosa, eh? Yo no estoy nerviosa, todos ustedes están nerviosos. Te dan nervios, pero son hermosos esos nervios, porque sabes que vas a salir a hacer lo que realmente amás. Es difícil, es la primera vez que estamos mucho tiempo juntos, pasamos un montón de cosas. Le pido que le pongamos toda la garra a eso que logramos hasta ahora y pensemos y pongamos los pies sobre la Tierra y démonos cuenta de dónde estamos, lo que logramos y lo que podemos seguir logrando. En fin, más allá de todo eso, hay gente buena onda, tuvimos un taller re lindo. Ya se han anunciado, así que vamos a dar. Ay, por favor. Es un grupo reducido. De ser quince a ser ocho se nota mucho. Van a notar más los errores, más las equivocaciones. Hay que ser más prolijos aún. Yo creo que se identifican más que nada con el baile, por ahí, si no entienden la letra. A veces nos van a entender, a veces no nos van a entender, pero llegamos a lo que queremos mostrar. No importa el no poder hablar, no importa el no poder comunicarme con gente que no habla mi mismo idioma, sino lo que importa es que lo que yo transmití, lo que transmitimos en el grupo, llegue a la otra gente y esa gente nos entiende perfectamente. Ya está, con eso creo que rompimos la barrera de lo social, lo no social, lo cultural, lo no cultural, lo artístico, lo no artístico, lo muy bailarín y poco bailarín. Cuando los jóvenes de diferentes culturas tienen el espacio para encontrarse, se hacen un intercambio increíble. No hay un mejor o un peor persona, todos los mismos, jóvenes. ¡Gracias! 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 Gracias.